La verdad es que ahora sí se antoja ir a las playas de Cancún. Fíjate nada más cómo se le están pasando a estas chicas, a pesar de lo que pasó con su amiga Evelyn. Ella les dijo que no se preocuparan, que ellas tenían que aprovechar el viaje, divertirse. El show tiene que continuar y Evelyn sabe que sus amigas están con ellas. Acompáñame a ver este video y mira nada más, aquí sí hay buena, buena marmaja. Esa es la imagen, Grecia Monzón presumiendo los vasos que le mandó Pinky Promise. Y aquí miren nada más mi querida Wendy Guevara con ese traje de baño súper espectacular. Ese color le sienta muy bien. Y aquí miren Grecia Monzón, muy muy linda, antes muerta, qué sencilla. Aquí se encontraron con un chico que tiene un estudio de tatú, muy muy padre. Y aquí miren, esta chica se ve espectacular. Aquí como lo ves, estaban llegando a Cancún, fueron a desayunar, como siempre, sus mariscos que esta Wendy no más no deja. Pero miren, aquí Salma con su entrañable blusa, que cómo le encanta. Y esta vista es espectacular, es preciosa. La verdad que la señora Vlogs, ahora sí que como decimos aquí, se rayó con ese premio. Todo esto, ¿qué te parecieron estas imágenes? Muy interesantes. Te voy a dejar con la duda de qué pasó, pero tú estás al pendiente de las transmisiones de todas las chicas, porque la verdad se la están pasando increíble. Suscríbete, deja tu like y no te olvides de seguir a todas esas chamaconas, que la verdad a mí, Wendy, me encantó cómo se veía con ese traje de baño azul, que le resalta muchísimo. Cuídense mucho y yo los veo en otro video más. Y déjame tu comentario. Bye, bye.